Estar conectados es maravilloso y las redes sociales son furor, pero ojo con usar el celular mientras pedaleamos. Está muy de moda grabarse arriba de la bici, pero para hacerlo hay que soltar las manos del manubrio y dejar de prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor, algo muy peligroso. Si te llega un mensaje o recibís un llamado, frenas, respondés y luego seguís.